El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó hasta la Asamblea Legislativa para presentar el anteproyecto de 109 millones de dólares que servirán para completar el financiamiento de la segunda fase del Plan Control Territorial e impulsar toda la tercera etapa denominada modernización que consiste en tecnificar con mejores equipos a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para combatir de manera más eficiente las estructuras criminales. Los fondos solicitados provendrían de un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay cuatro ejes principales, fortalecer el sistema de videovigilancia, mejorar las capacidades institucionales de movilidad y reacción investigativa, proteger la identidad personal de las fuerzas intervenientes en el control territorial y ampliar y fortalecer la atención médica hospitalaria para las instituciones de seguridad pública. Los fondos para la tercera fase del plan se distribuirán de la siguiente manera. 25 millones de dólares servirán para mejorar infraestructura y videovigilancia. 46.9 millones de dólares para movilidad estratégica, que incluyen dos helicópteros. 2.6 millones de dólares destinados a equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el hospital militar. 17.4 millones se invertirían en la compra de equipo táctico para la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. 12.9 millones de dólares en equipo médico para el resto de unidades clínicas dedicadas a agentes de seguridad y sus familias. Y 3.3 millones de dólares para la administración y supervisión del préstamo. Congresistas aún mantienen en espera la aprobación de los 91 millones de dólares solicitados por el gobierno para la segunda fase del plan control territorial. Ahora dicen estar conscientes de la necesidad de aprobar los montos solicitados, aunque señalan que antes tendrán que ser analizados. El ministro de Hacienda, al ministro de Seguridad, al director de la PNC, al ministro de Defensa, para que realmente nos expliquen de qué se va a tratar, qué es lo que se va a comprar con todos estos recursos. Y si es de verdad algo que consideremos que ayuda a tener una mejor seguridad y que los salvadoreños salgan beneficiados, vamos a apoyar. No se puede profundizar mucho en esta fase porque todavía no se ha cerrado, no se ha iniciado incluso el proceso de negociación con los bancos. Una vez que ya esté listo y que se van a necesitar los dos tercios, entonces sí hay que pedir el mayor número de detalles. Demos que aquí pues ya debe ser voluntad de los 91 millones más la otro que es los 109 millones que de alguna manera van a servir para contrarrestar este flagelo de la delincuencia. Para la aprobación del dictamen se requiere al menos 43 votos de los congresistas a favor. Posterior a esto será necesaria una ratificación en la que el Ejecutivo y sus ministros tendrán que cabildear para que 56 parlamentarios den el visto bueno al proyecto. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.